Por tercer año consecutivo, la Policía Nacional colabora en la reparación y remozamiento de varios planteles a nivel nacional en apoyo al proyecto educativo Mi Escuela I, que desarrolla el Gobierno de la República de Panamá a través del Ministerio de Educación. En esta jornada, el personal juramentado y no juramentado de la Dirección Nacional de Ingeniería e Infraestructura disponen de sus conocimientos y habilidades con el objetivo que las escuelas estén listas a tiempo para iniciar el periodo escolar 2017. Reparaciones de eléctricas, soldaduras, plomería, pintura, a todas las escuelas a nivel nacional. En este caso, nosotros nos correspondieron 107 escuelas. También contamos con todo el personal y los jefes de zona que nos están apoyando también. Es excelente el apoyo. Ayuda también a contribuir a mejorar todo. En verdad, el ambiente escolar cada día más invita al estudiante a que venga a la escuela. Un ambiente sano y apropiado para aprender es esencial para construir un futuro prometedor para todos. ¡Qué gracias por arreglar nuestra escuela! Con este aporte a la educación, la Policía Nacional reafirma su compromiso con el bienestar de nuestros niños y jóvenes, futuros profesionales de nuestro país. Yariel y Crespo, Policía Nacional.